qué tal amigos cómo están hoy vamos a mirar un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos como vieron en el título vamos a usar los dos diles que tiene la voz m80 esto es un vídeo muy importante si ustedes tienen la voz m80 antes de empezar el vídeo no olviden seguirme en instagram en instagram subo bastantes cosas y también en mis redes sociales que aparecen así que vamos a empezar con el vídeo es muy sencillo tenemos la categoría de ley que es la número 4 y la categoría 3 que es modulación importante esto es que ustedes tengan su voz m80 en modo memoria que es donde ustedes guardan los presets este es el modo memoria normal y para colocarle edit para que ustedes tengan el control de todo esto yo personalmente uso el modo memoria y uso el edit activado para poder activar y desactivar lo que yo quiera en este caso tengo un preamp obviamente pues para que se escuche bien la guitarra este momento está la guitarra así suena y tengo un pequeño compresor entonces simplemente tengo esto activado vamos a mirar lo que son los diles en este caso la parte principal de y le dice está sin embargo esto lo vamos a usar también porque porque éste también tiene un delay algo que yo uso y creo que es como lo mejor y más que todo en el caso de nosotros que hacemos worship es usar aquí un delay a corchea con puntillo y aquí usar un delay a tiempo porque porque este modo me deja usar de ley a tiempo y dile acorcha contigo este solo me deja de ley a tiempo entonces pues corcha con puntillo de ley a tiempo vamos a mirar el número 4 el número 4 tiene la perilla de arriba esta perilla de arriba la tienen que poner donde dice tempo que prácticamente es la sección 9 y en esta perilla que hice time van a ponerlo toda la izquierda donde dice corchea con puntillo o el target que es este que está acá pero aquí está simplemente lo activamos a la hora de activarlo se activa automáticamente el tap tempo pues ya al tener el tap tempo 1 2 ya nos da el delay de la corchea con puntillo más rápido ya tenemos prácticamente el delay a corchea con puntillo acá básicamente si lo queremos apagar lo mantenemos oprimido y se apaga automáticamente ahora el delay a tiempo de este es ustedes obviamente lo aprenden tienen la parte de delay que la parte de delay es el número 10 que es este que está acá cierto obviamente van configurando con esto que es lo que les hace el delay digamos esta es la parte del tiempo es más rápido más lento igual que esto este es el feedback tantas repeticiones y este es el mix que tan duro quieren el delay es igual que esta parte tiempo que esto lo vamos a controlar con el tap tempo que esto tiene un tap tempo feedback igual que el segundo y delay level que es este entonces digamos para activar el tap tempo simplemente tenemos que mantenerlo oprimido y se activa el tap tempo de este delay algo interesante de este delay es que es un delay a tiempo pero en algún depende la velocidad llega a ser algo lento o rápido en este caso le voy a dar un tiempo lento pero en el caso de este delay miren 1 2 le voy a dar un tiempo lento y me da el tiempo a tiempo pero me lo está dando en corcheas 1 2 ¿por qué? porque este delay no llega tan lento el tiempo si es rápido 1 2 3 ahora si me lo da a tiempo 1 2 ¿si ven? porque esa velocidad si llega 1 2 3 a esta velocidad llega pero si lo hago más lento 1 2 me lo hacen en corcheas 1 2 1 2 igual es lo mismo ¿si? no importa algo chévere que ya saben delay a tiempo delay a corchea como un tío vamos a mirar como suena un delay a tiempo voy a activar un overdrive y voy a tocar una canción 1 2 3 el mismo pero ahora en delay a corchea como un tío este es el tema de los dos delays delay a tiempo así es como sacamos este tipo de delays ahora algo interesante es que podemos hacer como una combinación que se llama el galopin delay también se puede hacer en esto el galopin es muy sencillo vamos a activar los dos delays tienen que estar al mismo tiempo vamos a darle el tiempo 1 2 3 4 1 así suena y vamos a tocar una línea obviamente este galopin da mejor cada vez que ustedes de pronto lo ecualizan de una mejor manera ¿cierto? este es el tema del galopin que si quieren un vídeo más a profundo del galopin delay ya sea para este pedal para la pod hd 500 o para pedales individuales déjenme en los comentarios este es el tema de los delays delay a tiempo delay a corchea con puntillo de la voz m80 recuerda que si quieres más vídeos de la voz m80 déjalo aquí en los comentarios aquí va a aparecer mi instagram en donde voy a subir varios contenidos que a ustedes les va a ayudar yo sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo y en mis redes sociales Dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!